¿Cuál es la verdad de la milanesa, como quien dice? ¿Por qué Jara está atrás mío? ¿No te puedes ir de otro lugar? ¿Pero qué te dice? ¿Qué te dice más? ¿Para que estés atrás mío? Ay, 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 Rosángela, ¿es cierto o no es cierto? Jefe, no es cierto. ¿Qué cosa es lo que usted dijo entonces? ¿Te gusto, Jara? ¿Te gusto? Dime, ¿te gusto para que estés atrás mío? Esta siempre que me molesta, siempre me molesta. ¿Cómo es eso de que ahora tú estás detrás de Rosángela, la cosa, le dices cosas al oído? ¿Qué decirte? Mira, si todos ya sabemos que está loca, ahora yo creo que está re loca. ¿Qué va a estar atrás de Rosángela, por favor? ¿Pero por qué ella dice eso? ¿Quizás la molestas mucho, la fastidia? Porque como está a punto de ir, tiene que inventarse algo para permanecer. Está molestándola así, hablándole en el oído, distrayéndola, desconcentrándola. ¿Te pensabas al juego, no sé? ¿Pero me están atrás de ella? Están desesperados donde estoy. Está de moda eso, ¿no? De hacer escándalo, hacer show para quedarse en combate. Mira la pelea que ha tenido hoy día, muy fuerte, Rosángela y Carolina. ¿Por qué crees que se debe eso? ¿También para hacer show, para quedarse? Para ganar protagonismo de alguna manera.